La coalición del cambio, eso es lo que es, es una coalición de 5 partidos que se ha puesto de acuerdo en 13 puntos que constituyen la base de un programa de gobierno y de un proyecto de país para encarar los principales desafíos que tenemos por delante. La reactivación de la economía, la generación de puestos de trabajo, la transformación educativa, revertir la fractura social y recomponer y reconstruir la convivencia ciudadana que la gente vuelva a poder vivir con tranquilidad y vivir en paz. Simplemente a raíz de la confirmación de que el ministro Astori y el expresidente Pujic iban a ser parte del gabinete, dijimos que es una realidad histórica que las fuerzas que se sienten derrotadas terminen recurriendo a sus veteranos. No hubo intención de hacer ninguna otra comparación que esa, cualquier otra hubiera sido absurda. Lamento si hubo algún malentendido o una mala interpretación. La gente sabe de dónde venimos y de qué palo venimos. Creo que es muy importante que se den estas instancias de debate, ojalá sea una instancia más de ida y vuelta, un poco menos acartonada. Son instancias que a la gente le van a dar mucha información sobre el programa, el proyecto de país que ofrece cada candidato y la personalidad y el carácter de cada uno de los candidatos que se están ofreciendo para liderar el país. Así que no digo que va a decidir aquellos que ya tienen el voto muy decidido, pero hay mucha gente que decide su voto a último momento. No solo los indecisos, algunos lo cambian a último momento. Así que espero que sea un muy buen debate y muy contento de que volvamos a tener esta sana costumbre de asarlo.